Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que amiste Te anhelo Te necesito Te amo Más que amiste Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te anhelo Te necesito Te amo Más que amiste Te anhelo Te necesito Te amo Más que amiste Te amo 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 Te amo